La idea es transmitirles lo que van a ser los eventos en Semana Santa o Semana de Turismo. Hay algo novedoso, hay algo nuevo que queremos llevar adelante, que va a ser el primer festival del pastel y la empanada en Laguna de las Lavanderas, junto con el Turistac, lo que tradicionalmente hacemos. La idea es que, por lo menos, entre 80 y 100 artistas locales tengan esa primera oportunidad o la promoción del escenario allí en Laguna de las Lavanderas. Como ya ha sido tradicional, lo venimos realizando hace algunos años. Este año queremos darle esa impronta diferente. Va a haber una competencia, una sana competencia, entre quienes se les va a generar los stands, se les va a generar toda la infraestructura, entre quienes quieran competir en lo que va a ser la empanada más rica y el pastel más rico, y también el pastel y la empanada más novedosa. O sea que es un comienzo. El premio va a ser el primero de 10.000 pesos y el segundo 5.000, más trofeo y lo que se estila en estos casos, y algún premio sorpresa que vamos a estar generando. También el mejor stand va a tener un premio del mismo orden. Y bueno, nos creemos que es importante para promover a toda esa gente con sacrificio, pero desde lo artesanal, desde el amor y el sentimiento de generar cosas ricas, y expender y verlo como un medio de vida algunos y otros como, bueno, esa satisfacción de hacer cosas ricas, y es que en definitiva creo que va a ser algo que va a tener además una linda proyección. Durante el día, castillos inflables, cama elástica, todo lo que es también para que la familia pueda ir temprano de la tarde, y el espectáculo artístico como siempre también con algún artista, todos los artistas nacionales y locales y algún artista internacional. Entonces, estamos generando la grilla de lo que van a ser los artistas durante los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De miércoles a domingo va a ser el espectáculo artístico, y en Villancina va a ser este fin de semana, sábado y domingo, la invitación para disfrutar de Villancina, también con Stan, con toda la movida que está preparando allí la alcaldía de Villancina. En San Gregorio de Polanco la actividad artística comienza de miércoles a sábado, también allí la alcaldía está preparando otra cantidad de actividades, o sea que el espectáculo artístico y todo lo que se genera con artistas también departamentales, interdepartamentales, nacionales y alguno internacional, va a ser también del día miércoles al día sábado. Paso de los Toros está desarrollando toda una actividad para juventud y también artística durante toda la semana, así que bueno, también la invitación a concurrir a Paso de los Toros. Y Valledén como ya es tradicional, viernes, sábado y domingo, toda la actividad allí en Valledén, va a haber servicio de ómnibus, va a haber servicio de cantina, va a haber artesanos, va a haber toda la expresión que hay desde que generamos toda esta movida en Valledén y que año a año se va mejorando y se van puliendo un poco las cosas, pero que tratamos justamente de que quienes concurran lo convivan y lo vivan de la mejor manera. Y bueno, allí la gente de la región, de Tambores, de Valledén, son los que tienen la prioridad y que básicamente van a tener los stand, para también mostrar las cosas ricas y las cosas buenas y las cosas lindas que hacen, que los artesanos puedan exponer y puedan también poder comercializar. Así que tenemos una Semana Santo, Semana de Turismo a pleno. La invitación a quienes van a estar en el departamento y en las distintas ciudades a disfrutar. Es todo gratuito. Así que la invitación a todos para que de alguna manera sean partícipes de todo esto. Ese es un poco lo que queríamos expresar, darle a conocimiento público a la gente. Hasta el día de hoy hay para inscribirse los grupos musicales y artísticos. Hasta el día de los stands, tenemos hasta el lunes. Hasta el lunes acá la intendencia, todos quienes se quieran inscribir en lo que es la competencia y en la elaboración y en el expendio, en la venta de lo que son pasteles y empanadas, se pueden inscribir hasta el día de lunes. Así que también, por supuesto, van a haber otros productos, ya hay cooperativas que se han inscrito para poder trabajar. Bueno, es una oportunidad, indudablemente, de trabajo, colaborando con el esfuerzo que se realiza. Así que, en línea general, es un poco lo que les queríamos contar y darle conocimiento de la sociedad, de la comunidad, de lo que van a ser las diversas actividades que se van a llevar adelante en el departamento.